Bienvenidos a la asignatura Auditoría Gubernamental. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio, que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Tiene como prerequisito Contabilidad Gubernamental. La asignatura desarrolla en un nivel o grado la competencia general Comunicación Efectiva y la competencia específica Auditoría. En virtud de lo anterior, su relevancia radica en comprender las bases teóricas y normativas de la Auditoría Gubernamental para el examen de la información financiera y presupuestaria, emitir opinión y juicio sobre la situación financiera y la estructura del control interno. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer y aplicar el marco conceptual y la base legal de la Auditoría del Sector Público, las normas técnicas y procedimientos que rigen el control gubernamental, aplicar las fases de planeamiento, ejecución y elaboración del informe y formulación de informes de auditoría. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido!